Un carro aquí atropelló a un ciclista y está muerta, muerta. Una mujer que se encontraba conduciendo una bicicleta en la vía del corregimiento de Patilla, al jurisdicción de Valledupar, perdió la vida al ser impactada por un vehículo particular. El lamentable caso ocurrió sobre las 7 de la mañana de este sábado, cuando la mujer identificada como Lady Beltrán Barmeo, de 33 años, practicaba ciclismo con un grupo de amigos y fue embestida supuestamente por un carro color blanco y el cual presuntamente era conducido por una persona en estado de embriaguez que se dio a la fuga. Tras el impacto, Beltrán Romero cayó a un costado de la carretera y de inmediato fue auxiliada por sus compañeros y trasladada en una ambulancia a la clínica Erasmo de Valledupar, en donde el personal médico confirmó su fallecimiento debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Bueno, primero que todo, venimos a sentar una nota de protesta en contra de esos conductores irresponsables que están en el volante, que por mucho tiempo se ha difundido que hay que dejar las llaves en la casa cuando se dedican a tomarlas, pero no ha habido conciencia en la gente, en los conductores no sé qué está pasando. Parece que estuviéramos en medio de un mundo loco donde no hay conciencia de la gente y como Liga de Ciclismo nosotros queremos alzar nuestra voz de protesta en contra de estos conductores irresponsables que están acabando con la vida de nuestros ciclistas. Ya basta ya, no más muerte a nuestros ciclistas. El cuerpo fue trasladado la madrugada de este lunes a su natal Bogotá, de donde había llegado apenas hace 15 días a la capital del Cesar, en donde empezó a ejercer como docente en el colegio Villa Corelca. Acabo de recibir la lamentable noticia de la muerte de una compañera ciclista en las carreteras de Valledupar. A la salida de nuestro municipio, un conductor irresponsable la arrolló. Hace un año fui yo y no pasó absolutamente nada. Pierde la vida una mujer joven, con ilusiones, con ganas de vivir y no pasa nada, amigos míos. ¿Las autoridades dónde están? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Dónde están los controles viales serios, responsables? Los controles viales que sean efectivos no existen, solamente existen para la foto y para las redes sociales. Ya no más reaccionemos. Autoridades reaccionen. No más muertes en las carreteras de Valledupar. Si seguimos así, no podremos hacer ejercicio al aire libre. Muy complejo. En los parques nos atracan y todos no podemos pagar un gimnasio. Hay que reaccionar. Tenemos que tener más compromiso con el deporte en Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.